Vamos, 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 un saludo. Toma, va. Está en la zona, va a tomar. Acá estamos, vino la municipalidad, estamos dando alcohol en gel al tosto y vino la municipalidad de Osurano. A ver, ¿ustedes están de testigo, muchachos? La municipalidad de Loma de Zamora viene a pedir todos los datos. Acá están todos los muchachos. Bueno, no sé, veamos cómo le dan todo esto. Yo lo quiero saber de ser. Todos los pobres que están en el sitio, 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 en el sitio. Entonces, yo pido, por favor, que te retires y vengas mañana a gustar los papeles. Claro, lo que te voy a pedir es que buscas, atiendas a esta gente tranquila, como te estoy diciendo. ¿Cómo quieres atender? Yo no en ningún momento dije que los iba a presurar. ¿Todo es cierto? Dije que si por favor tiene una habilitación, él me dice que no tiene la habilitación. Está en trámite la habilitación. ¿Sabes? Está en trámite la habilitación. Lo que tengas de la habilitación, me está metido. Bueno, nada más. La denuncia dice, la denuncia, la denuncia dice, por eso, sí. La denuncia dice, escúchame, ministro, lo que dice la denuncia es que ustedes están ofreciendo mercadería en la vía pública. Yo vengo a ver los testigos. Pero me escuchan a mí. A ver los testigos. Ah, güey, eso es una vergüenza. Vengo y no lo veo. Vengo y no lo veo. Más vale porque pagamos un alquiler todos los meses. Voy a contestar esa denuncia. Pero vengo y lo mismo, lo mismo, no sé. ¿Quién denunció? No, no, sinceramente no sé. Pero lo que quiero... Escúchame, escúchame a mí. Y nadie denuncia eso, ¿no? ¿Sabes lo que tendrías que hacer? Vengo acá, te pido la habilitación y me voy a hacer. Hacer la cola tendrías que hacer. Vengo y la habilitación la tengo. Está en trámite. ¿Sabes lo que pasa? Que ustedes me mandan a la norma del orto a buscar. ¿Para qué cosa? Me están de vuelta y la habilitación dura 100 meses. Ahora quédate tranquila que yo me voy a dejar esperando que también me voy a tener otra vez. Perfecto, te pido por favor igual que esperes afuera. No, no, yo no me voy a quedar afuera. ¿Por qué me voy a quedar afuera? Porque este es mi domicilio. Porque acá... Este es mi domicilio. No, si la ponemos foto te saco, pero bueno, no te voy a... Y arranque, vengo acá a pedirte bien las cosas y ustedes son los que tratan mal. Estamos trabajando. Nosotros tratamos mal a la gente. Vos me están cargando. Preguntale, pregúntale. Vos me están cargando. Preguntale a la gente. Preguntale a la gente. ¿Cómo nos tratamos? ¿Mal? Y la municipal está trabajando hasta ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé. ¿Por qué no denuncian los altos precios? Si trabajan, ustedes... Vamos, trabajan hasta las 2 de la tarde ustedes.